CIDAD OBREGÓN SONORA Pero en compensación a eso, Gareth y yo nos encargamos de hacerles unos pequeños presentes Hechos con mucho cariño para todos ustedes niños y niñas Bueno, yo como superior les puedo recomendar que se porten bien Y sobre todo, que siempre persigan sus sueños Por muy difíciles que parezcan, créanme que serán posibles Y bueno, no me queda más que despedirme Mandarles un fuerte abrazo a todos ustedes Y un saludo enorme a todos los niños y niñas de Ciudad ObregóN SONORA Muy pronto nos veremos por allá Estaremos pendientes de ustedes, eh Bueno, pues me despido porque me están esperando algunos maleantes Hasta pronto amigos